En esta ocasión vamos a hablar de quizá el último gran épico americano de la historia del cine. Me parece que es una película que se equipara con Citizen Kane en el término de epicidad y de los valores americanos y con eso me refiero a la gran obra maestra de There Will Be Blood. Esta es dirigida por el mejor director que trabaja actualmente en el cine americano que es Paul Thomas Anderson. Al mismo tiempo esta película es protagonizada por Danny Lewis y Paul Deino en quizá dos de las mejores actuaciones de toda la carrera de ellos e inclusive de las mejores actuaciones en la historia del cine. Nos enfrentamos a una película un poco larga, no tan complicada porque es una historia bastante lineal digamos, sin embargo es un guión perfecto. Me parece que el gran fuerte de esta película se encuentra en el guión y las actuaciones porque la dirección es bastante, aunque notoria, aún así puede ser muy libre digamos. Deja que todos los elementos de la película interactúen y eso es lo que me encanta de la dirección de Paul Thomas Anderson que en ningún momento él intercede en lo que sucede dentro de la película, sino que más bien deja que todo suceda. Y eso es algo que a mí me parece maravilloso. Daniel Day-Lewis aquí interpreta a Daniel Plainview, el cual es un empresario que es dueño de varios pozos petroleros y en esta película podemos ver su camino de cómo él está buscando llegar a ser el hombre más importante dentro de esta industria en Estados Unidos. Y es que a través de la manipulación y el uso incluso de su hijo adoptivo es que él aprovecha estos elementos para sacarle provecho y lograr sus propios objetivos. A pesar de lo épico y grandelocuente que puede llegar a ser la película la gran fuerza del guión recae en la relación que hay entre los dos personajes y en el desarrollo, que en el caso contrario de otras películas que en vez de ser un desarrollo que va hacia arriba este va hacia abajo, del personaje de Daniel Plainview es quizá uno de los personajes más complicados que se ha presentado recientemente en el cine y pues todo esto es gracias a la gran actuación de Daniel Day-Lewis. Esta es tanto la primera película que ve del director Paul Thomas Anderson como del actor Daniel Day-Lewis y es que sin duda, a pesar de que Paul Thomas Anderson sí es la persona que le da mucha personalidad y mucho estilo a esta película, lo que le da la fuerza y la emoción a esta película pues es sin duda el personaje de Daniel Day-Lewis y es que su actuación, sí es lo que a mí me resaltó muchísimo más que cualquier otra cosa también el guión me parece excelente, pero es que su actuación es la que le da todo este poder al personaje y eso es algo muy importante porque yo no me imagino a ningún otro actor interpretando a este personaje. En mi caso, Pete Anderson es un director que yo admiro muchísimo yo ya lo considero uno de mis mejores directores de toda la historia y aquí me parece que tiene un punto de quiebre en su dirección porque Magnolia, Boogie Nights, inclusive un poco Hard Eight sí tiene una presencia bastante importante, su estilo de dirección y aquí es bastante retraída, dejando como tú dices a relucir la actuación de Daniel Day-Lewis inclusive su propia escritura en su guión hace que muchos de los aspectos que suceden dentro de la película reluzcan más y que no utiliza elementos que te distraigan de lo que está sucediendo. Otro de los aspectos que también me gusta muchísimo en la película es el soundtrack el soundtrack es creado por Johnny Greenwood, él es guitarrista si no me equivoco de Radiohead él es la primera vez que hace un soundtrack aquí me parece que hace un trabajo increíble con la música porque inclusive siento yo que ayuda a generar más tensión en muchas escenas y pues el otro gran aspecto técnico es la actuación de Daniel Day-Lewis que para mí, siendo él mi actor preferido de la generación actual me parece que es su mejor papel y su más complicado de los que ha tenido y es un papel que, como tú dices, sólo él pudo haber interpretado. Un highlight de la película me parece que es la secuencia introductoria donde perfectamente con 15 minutos en los cuales no se menciona ni una sola palabra te introducen perfectamente el psique del personaje de Daniel Plainview con estos 15 minutos perfectamente entiendes que él es alguien que haría lo que fuera por ver su objetivo en la primera parte de esta secuencia vemos cómo él, tras romperse la pierna se arrastra hasta llegar a su pueblo para poder vender su pepita de plata y luego vemos cómo este personaje tiene cero interés por la muerte en el momento en el que el padre de H.W. muere y él le da cero importancia ya que él, pues a partir de ese suceso, pudo, digamos que extraer el petróleo que se encontraba en el pozo. Sí, es que el personaje de Daniel Plainview sí es bastante complicado y es que algunas de las interpretaciones que se le pueden dar a esta película son un poco secundarias pero se tiene la perspectiva de que representa la manipulación que tiene la gente y de la imagen que quieren dar ante otros pero es una imagen falsa como una máscara se puede ver perfectamente en este personaje tanto como el de Paul Dano que ellos tienen una cierta imagen que quieren defender cuando en realidad sus intenciones son otras también está este pequeño análisis en el que se puede obtener como metáfora al personaje de Daniel Plainview comparándolo con lo que es el capitalismo en Estados Unidos este personaje representa en esa teoría todo lo que está mal con el capitalismo estadounidense tanto en esa época como en la actual y es que el puro hecho de que la película tenga un contexto donde el petróleo es la principal fuente de ingresos de este personaje es exactamente lo que representa Estados Unidos o sea, es una de las bases principales de su economía también el hecho de que hacen cualquier cosa ya sea buena o mala para obtener lo que quieren sin preocuparse por el bienestar de los demás también representa mucho lo que ha hecho Estados Unidos últimamente e incluso algo más delicado como el uso y el aprovechamiento de niños para obtener tu propio beneficio económico que es como lo que hace este personaje con su hijo es algo de lo que también se puede entender que critica esta película pero es solamente una pequeña interpretación sin embargo, la principal como tú dices es la del personaje de Daniel Plainview como tal y a lo que tú nos vas a comentar a continuación Sí, sí veo lo que tú mencionas acerca de cómo el personaje de Daniel Plainview sí es un reflejo del capitalismo americano y por eso menciono que es el último gran épico americano porque sí recae mucho en los valores que han construido el Estados Unidos actual principalmente el capitalismo se podría decir que hasta cierto punto el personaje de Daniel Plainview es un reflejo inverso de Charles Foster Kane porque Charles Foster Kane sí recae en la solitud y en el abandono sin embargo, no vemos que el personaje busque obtener ese objetivo y en el caso de Daniel Plainview este es su objetivo en toda la filmografía de Paul Thomas Anderson se centra en la importancia de la familia y el balance entre el caos y el orden en este caso es la deconstrucción de Plainview para llegar al completo caos su filosofía es que todas las personas son patéticas, son insignificantes y que él está por encima de todos los demás teniendo un semejante que es HW lo aterrizaba un poco más a la realidad sin embargo, como vemos poco a poco HW en su perspectiva lo traiciona primero al quedarse sordo y segundo al literalmente traicionarlo y dejar la empresa en ese momento HW se convierte deja de ser un equivalente para pasar a ser un bastardo en la canasta con esto me refiero a que él deja de ser el mismo estado de superioridad que tenía Plainview o que él se veía que tenía para ser rebajado a nada y él estar por encima de la familia y por último por encima de la iglesia en esta parte me refiero pues literalmente cuando mata al personaje Paul Dano Paul Dano representaba la religión y en el caso de Plainview su búsqueda por ser este hombre superior lo único que lo limita es la religión porque al final tenemos la moral social tenemos la familia y solo queda la religión porque el poder él ya lo tiene o sea, él desde el principio de la película ya lo tenía él ya era un hombre poderoso porque su empresa pues le daba cierta posición económica e inclusive social y al momento en el que él rebasa la iglesia al asesinar al padre él ya llegó a su estado final él logró su objetivo de ser el superhombre esta persona que está por encima de todo y por eso la última frase que escuchamos de Daniel Plainview es I'm finished ya terminé he logrado mi objetivo ya no tengo a nadie más que esté por encima de mí ninguna regla ninguna moral ninguna religión y eso es algo que a mí hace el guión tan 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 profundo tan complicado y aún así es algo súper simple porque es una relación entre Daniel Plainview y el personaje de Eli el de Paul Deino porque toda la película vemos a Plainview en este estado de caos y el de Eli que supuestamente se encuentra en un orden pero que al final como tú dices existe esa máscara Eli se presentaba como esta figura de Dios que no tenía ningún interés fuera de la iglesia sin embargo como vemos al final él solo buscaba dinero él solo buscaba pues su propio bienestar al igual que Daniel Plainview que él es un personaje que desde el principio no es hipócrita con él mismo sin embargo con las demás personas y con su hijo era una persona hipócrita ambas personas ambos digamos niveles este tanto humanos como religiosos están en el mismo punto y era lo que él buscaba demostrar que la iglesia no está por encima de él que la familia no está por encima de él sino que él está encima de todo si como tú dices es un personaje que en ningún momento es hipócrita consigo mismo sin embargo a mí la verdad es que la película sí me tomó por sorpresa porque yo me gusta entrar a verla sin saber absolutamente nada no conocía nada de Paul Thomas Anderson no había visto ninguna película de Daniel Day Lewis y mucho menos sabía la trama de esta película pero sí me interesaba muchísimo verla porque sabía que era una película muy importante y cuando la vi a mí la verdad es que esta máscara que se pone Daniel Day Lewis sí me engañó así como lo hacen las demás personas porque yo al principio sí pensé que iba a ser una historia como de superación familiar como una historia de éxito en la que un padre con su hijo sobresalen y a mí al principio sí me engañó el personaje porque sí me caía bien y sí me dio la idea de que él era una persona de familia pero ya cuando empiezas a ver su verdadero lado y empiezas a conocer más de él sobre todo con esta pequeña confesión que hace con su hermano o por lo menos con la persona que él pensaba que era su hermano te das cuenta de que no es una persona realmente buena no es una persona que realmente quiera conseguir el éxito por ser alguien exitoso sino más bien porque sí se siente superior a los demás e incluso su objetivo como mencionabas lo dice tal cual es alejarse de las personas y en ese plan desde un principio no estaba su hijo sin embargo al poder usarlo como una ventaja pudo poco a poco sacarle provecho y utilizarlo para sus fines sin embargo sí llega a sentir un dolor cuando lo abandona porque sí llegó a tener un encarillamiento real con él pero en el momento en que ese encarillamiento se empieza a desvanecer regresa por completo a su estado natural y es cuando termina no solamente en caos sino también en locura sí a mí eso es lo que me encanta del personaje de Plainview porque sí comúnmente en las películas vemos a alguien que busca a la familia que busca el bienestar y él es todo lo contrario él busca su supuesto bienestar pero el bienestar interpretado en esta película es soledad abandono es caer en la locura es un completo egoísmo y eso hace que sea un protagonista muy diferente a los que he visto en muchas películas esta es una película que tal vez como experiencia no es muy disfrutable porque sí es una película un poco pesimista bueno, muy pesimista sí habla de lo peor de la humanidad y de las personas pero aún así es una película muy importante de ver porque sí trae temas que se pueden relacionar mucho con todas las personas sobre todo los que están involucrados un poco más con la religión y con las industrias y el capitalismo pero aunque no sea de Estados Unidos sí es una película que debes ver sobre todo si eres alguien que está muy interesado en el cine porque aprender a construir personajes siempre ha sido muy complicado pero nunca tan complicado como aquí o sea, de verdad es un ejemplo de lo que cualquier escritor aspira a hacer y no solamente como escritor sino como trabajo de dirección y como actor también es una obra maestra esta película pues han dado cuenta de esta reseña disfruté mucho hablando de ella y es una película que a mí me parece maravillosa en todos los aspectos especialmente en guión es un guión muy complicado y por esa razón admiro muchísimo a Paul Thomas Anderson y honestamente no me canso de recomendar esta película porque en todos los aspectos es excelente música actuación dirección fotografía es una película que es muy redonda que tiene un tema bastante complicado en una relación muy simple y con un personaje que muy pocas veces se presenta en el cine así que pues no queda más que nada más que nada que recomendárselas muchísimo y que la vean es una excelente película y pues síganos para más contenido con relación al cine y videos análisis y reseñas ¡Gracias! ¡Gracias!